Quiero dar la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó hoy muy temprano. Bueno, es nuestro invitado especial para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala. Bueno, afortunadamente se logró ese acuerdo. Entonces, esa fue una cooperación nuestra. Intervinieron otros personajes. Bueno, en esa reestructuración de deuda en Argentina intervino hasta el Papa Francisco, sin mucho protagonismo, pero también ayudó. Bueno, llevamos muy buena relación con el gobierno de Argentina, en especial con el presidente Alberto Fernández. Y nos ayudamos mutuamente, como también lo hacemos con otros gobiernos del mundo. En el caso de Argentina, destacó la cooperación en dos campos. Nosotros ayudamos para que lograran la reestructuración de su deuda. Me habló en una ocasión, bueno, varias veces, pero inicialmente me habla el presidente de Argentina para pedirme que intervenga con los fondos financieros y, sobre todo, con el principal fondo, BlackRock, que dirige, que coordina, es el presidente de ese fondo, Larry Finn, a quien conozco. Son las vacunas que van a llegar hoy, las primeras, pero hay el compromiso de entregar millones de dosis de esta vacuna rusa. Entonces, ¿quién ayudó para conseguir estas vacunas? El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, más allá de la política, existe un propósito de cooperación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos.